Mira, saluda. Y se parece el de Men in Black. Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniel de La Gusana Ciega y No Te Duermas Sigue Viendo Desvelados. Hola, ¿qué tal? Rosa Desvelada, ¿cómo están? Soy Juan Ramón Palacios, me da gusto saludarlos otra vez en este seminario. Hoy tengo el gusto de platicar con mi compadre y amigo Daniel Gutiérrez Garduño. No nada más el Kafka Jonesesco Cosmonova, sino también fan de Desvelados y una de las voces más autorizadas del rock en español de nuestra generación. Mi querido Dani, ¿cómo estás, compadre y amigo? Un gusto saludarte. Igualmente, un gusto saludarte a ti, güey. ¿Cómo está todo por allá? Todo muy bien acá en Monterrey. Compadre y amigo, qué bueno que vienen otra vez. Pues ya estuviste aquí en Monterrey con tu proyecto de La Gusana Ciega. Y ahora vienes con el Rock Jude, que está mi compadre y amigo Leonardo de Lozano y también este Víctor, ¿no? Que él va a hacer la parte de Queen. Sí, pues no es la primera vez que vamos a Monterrey. Según yo, va a ser la tercera vez que vamos para allá. Pero es la primera vez que vamos a hacer Rock Jude Fest, que normalmente es Queen y Beatles, ahora con Bowie. Y en la voz de Leonardo de Lozano, pues ahora sí que estamos contentos, como si bien estén en el escenario con Leo, pues se va a hacer una gaza. Excelente, compadre. ¿Cuál es la diferencia, digo, de duración del show? ¿Cómo están los tres? ¿Van a tocar o cantar entre ustedes las rolas? Pues mira, como funciona es que yo canto la parte de Beatles, Víctor hace Queen y Leo va a hacer Bowie. Y nos vamos a ir intercambiando. Entonces es bastante dinámico el show. La verdad es que sí está padre aclarar que no es exactamente como estos shows caracterizados de imitador, ¿sabes? O sea, no queremos hacerte pensar que yo soy John Lennon o Paul McCartney, o sea, porque no hay forma, no hay ningún parecido. Sino más bien es un show que hacemos, pues, o sea, fans de esta música, igual que tú, igual y que todo el público que va a ir a escuchar. Somos fans que adoramos esta música, crecimos con estas canciones, aprendimos de estas bandas, nos dedicamos a lo que nos dedicamos casi casi por estos artistas. Entonces, en realidad es como esta especie de, pues, un homenaje de fans para fans a partir de nuestras voces. Y el show es muy dinámico, es intercalado, es bien interactivo, tiene sus proyecciones, luces. Entonces, pero principalmente la magia que generan las canciones al ser interpretadas en un escenario grande y el público, o sea, la respuesta del público es lo que es increíble. Definitivo. Compárenme, amigo, pero tú empezaste desde muy huerco a tocar la guitarra y creo que fue, como lo platicaste en Desvelados alguna vez, tu principal influencia fue ese concierto al que fuiste en la Universidad del Valle de México con Soda Estéreo. Pero ya eras fan de los Beatles desde antes, ¿no? Sí, fíjate, o sea, para mí la verdad es que el primer grupo que me impactó así en el sentido de quiero hacer esto fue Queen. Cuando me compré el disco de The Game y lo escuché y quería aprenderme las letras para hacer audición, para ser vocalista de Queen cuando era grande. Tenía ocho años. Entonces, como que este deseo de estar en el escenario y de ser, de formar parte de una banda de rock, creo que Queen es quien lo puntualizó en mí. Más adelante, obviamente los Beatles también ya los conocía, pero más adelante cuando empiezo a componer y empiezo a darle como seriedad al interés por la música, son los Beatles los que me enseñan. O sea, el primario, secundario y prepa de rock son los Beatles, ¿no? O sea, cómo estructurar canciones, cómo hacer melodías, cómo, no, vaya, toda la enseñanza que nos dejan. Entonces, influenciaron tremendamente. Creo que fue Soda Estéreo cuando, o sea, de ver ese concierto y demás. Yo ya tenía la inquietud, ya tenía un grupo de covers, pero fue en ese concierto de Soda Estéreo que dije, bueno, o sea, se puede hacer en español y quiero hacer lo que hizo este cuate conmigo, lo que me hizo sentir desde el escenario. Entonces, obviamente, no solo hay una influencia para la carrera de un artista, son muchos, muchos artistas. Comparo, amigo, sin duda los Beatles fueron influencia de grandes bandas, de Queen, de Bowie, de un montón de grupos, sin duda los Beatles fueron influencia directa. Y veo, pues, que tú vas a ser el que le harán los honores de cantar las rolas del cuartito de Liverpool. Será Víctor Cirré el que va a tocar lo de Queen y Leonardo de Lozano estará cantando lo de David Bowie. Pero platícame un poquito de Melina. ¿Quién es Melina, la banda base que va a estar tocando con ustedes? Pues Melina es la banda con la que toca Víctor y ellos llevan muchos años haciendo un tributo a Queen. Es una banda, la verdad, son muy buenos músicos, son muy buenos amigos, son divinas personas. Pero la verdad, son una banda muy sólida, con mucha experiencia haciendo esto. Y, bueno, Melina, aparte creo que tiene sus propias rolas, ¿no? Pero, bueno, yo los trabajo con ellos, digamos, en esta parte del tributo del Rock Youth Fest. Y vaya, o sea, es la base sólida sobre la que yo me atrevo, y ya llevamos dos años, me atrevo a subirme al escenario a interpretar, ¿no? Con la responsabilidad de interpretar estas canciones. Para mí ellos son un agasajo y son una banda súper sólida. Este 14 de octubre, este 14 de octubre se estará presentando el Rock Youth Fest en el Show Center Complex a partir de las 9 de la noche. ¿Cuánto tiempo dura el show? ¿Cómo cuántas rolas canta cada quien? Pues mira, el show estaba durando, según yo, alrededor de dos horas. Ahora con Bowie yo creo que vamos a estar, pues, en las dos y media, tres. Por lo menos son, si no me equivoco, 10 rolas de cada artista. ¡Guau! ¿Y cómo escogen las rolas? Porque los Beatles tienen un catálogo enorme, no sé, ya Queen y el maestro Bowie. ¿Cómo escogen las canciones? ¿Se basan un poquito en lo que la raza pone en redes sociales? ¿O es algo que sientes más tú del corazón? Pues mira, sí, definitivamente es complicado y más conocidos que tienen un repertorio tan amplio. Entonces la idea es tratar de abarcar las épocas, darle gusto al público que va, porque va mucho público que, o sea, va a la familia completa, desde los abuelos que le inculcaron a los hijos y los hijos a sus hijos. Entonces van de abuelos a nietos. Y por supuesto que, aunque sean muy fans de rolas, muy, ¿no?, este, las dos y demás, van a querer compartir los éxitos con su familia. Entonces hay que darle gusto a ese sector, o sea, como a esa parte, y también a nosotros los éxitos. Pero por ahí también hay algunos, algunos lados B, ¿no?, algunas canciones que ya son como particularmente del disfrute nuestro. Por ejemplo, a mí me encanta cantar una que se llama Golden Slumbers. Este, ¿sabes? Ok, tal vez no es el mayor hit, pero es una muy bonita canción, tiene como varias partes y facetas, es muy divertido. Pero igual disfruto cantar Twist and Shout, ¿no?, y hacer que la gente baile, ¿no?, y desahogar, así, total, de pura energía y desahogarme ahí en el escenario y bailar y demás. Entonces es difícil escoger el set, pero yo creo que está suficientemente bien balanceado entre éxitos y canciones que normalmente igual tal vez no escuchas, ¿no?, en los tributos. Excelente, pues el 14 de octubre la cita es en el Show Center, dénse la vuelta, los boletos ya están en la venta en los tradicionales sistemas de compra mini y también en las taquillas del Show Center. Caigan la raza, vale mucho la pena este concierto. ¿Y cómo vas con la gusana ciega, partner? ¿Cómo vas? Dos veces nominados a Mejor Álbum de Rock en los Grammys y la gente los adora, más de dos millones de escuchas mensuales a tus rolas. Este, pues la verdad contentos con la gusana, estuvimos en Monterrey hace no mucho, estuvimos en la Auditorio Nacional en un soldado muy emotivo, la verdad nos dejó como un sabor de boca muy especial de la vibra de la gente, ¿sabes? O sea, porque es muy bonito el auditorio lleno y demás, pero la gente estaba eufórica, o sea, no podíamos creer la energía de la gente que nos estaba transmitiendo. Fue un show muy bonito y nos deja con mucha energía, ganas de regresar a Monterrey. Estamos viendo si podemos lograr antes de que termine el año regresar a Monterrey, porque es una plaza importante para la gusana. El show en el Foro TV estuvo muy padre y esperamos poder regresar para allá pronto. Compadre, me dará mucho gusto verlos por aquí y muchísima suerte con el Ruggedune Fest, este 14, 14 de octubre en el Show Center Complex. Ahí nos vemos, raza. Nos vemos el 14 de octubre en el Show Center, bien pendientes de este toquín. Compadre, amigo, lo que le quieres agregar a la raza, por favor. Pues mandarles un saludo y la verdad sí, invitarlos este 14 de octubre al Show Center a ver el Ruggedune Fest. Les toca a la gente que ya lo vio, les va a tocar ver ahora, escuchar a Bowie y a Leo de Lausanne, ¿no?, interpretando esas canciones, que va a ser un agasajo. Es un show que les recomiendo muchísimo, no se van a arrepentir. Y vaya, no sé cómo decir esto, es importante para los artistas y para los eventos que se compren los boletos. Así es que los invitamos a que nos acompañen esa noche. Nos dará muchísimo gusto verte por ahí, compadre. Salúdeme a todos, por favor, a Víctor y a Leo y cuando lo veas, buenos amigos de hace muchísimos años. Compadre, acá nos vemos en el pueblo. Te mando muchísimos abrazos. Muchas gracias. Igualmente, un abrazo por allá.